En septiembre es cuando ya va a ser más cerca, pues en septiembre, octubre, noviembre, ya cuando ya va a ser el último trimestre, donde va a ser exactamente eso, la entrega de recepción. Y apenas estamos ubicándonos y todo, un poco aquí sorprendida por este nombramiento que para mí se me ha hecho como una distinción y espero hacerlo muy bien. ¿Qué sectores tendrían que reforzar o redoblar el turismo del estado? ¿Qué lugar tiene? No, todavía no tenemos planes, estamos trabajando, asistiendo, no hay planes, todavía estamos en esto, ya estoy trabajando porque de eso se trata, apenas estoy empapando. ¿Están escuchando las propuestas de los sectores turísticos de la población? Estoy escuchando, casi todos los días tengo eventos, pero bueno, vamos a ver las soluciones. ¿Cómo les son las equipos de trabajo? ¿Qué les incluirá? Estoy pidiendo, fíjate que para el lugar, bueno, los currículos, claro, pero estoy pidiendo más que nada Ríos, porque siento que es más cortito y como que conozco más a la gente, y bueno, esperemos que ya varios han salido de ahí, de algunos Ríos, de mis padres. ¿Cuáles son las principales demandas que tiene el sector turístico? Bueno, pues yo creo que jugar un poco a enseñar, yo digo a jugar, porque yo todo lo he hecho casi jugando, jugar todo lo que tenemos, que es grandísimo, es enorme, y sacar de partido. Tenemos que, vamos a empezar con la primera fiesta, que es el Tajín, que es lo que nos toca, y bueno, pues les pedimos hacerlo muy bien, porque sé que es algo enorme. La gobernadora mencionaba de una fiesta, pues es el tipo la que la que está aquí en Veracruz. Eso es lo que se piensa, lo que se quiere, y esperamos hacerla así como casi, casi, pues no igual, pero vamos a tratar de semejarla, y eso nos tiene así, yo también me tiene un poco espantada, porque es bastante, bastante trabajo. ¿Cuánto da Veracruz con la cultura para hacer este tipo de eventos? Pues, claro, el puerto de Veracruz vamos a promoverlo más, es decir, en cuestión de cultura, porque, como digo, no es que esté mal, mucho menos, pero a lo mejor no está bien promoviendo, sí. Pero, pues, Jalapa, todos esos lugares hay un poquito más de conciencia, sobre todo Jalapa, ¿verdad? ¿Y para el Salsa Fez, sobre todo, que has centrado expectativas en el último año? El Salsa Fez. No, todavía no está muy lejano, acabé de pasar apenas. Y este, ahorita viene, creo que viene el de Sinalda, pero también eso todavía no me corresponde. Y tenemos que empezar hasta el primero de diciembre, que es domingo, chicos. ¿Y hay algunos municipios que se han interesado por participar en este evento? Hay, hay un, eso sí, no sé, tampoco, sé que hay muchos municipios que se han acercado a mí, para, ahora sí que ponemos a las órdenes los dos, y personas como los que me invitaron a mí. Claro que sí, ¿por qué no? Este, con el de Oca del Río, que fue con, él me ganó para, para la administración pasada. Llevo muy buena amistad con él, es muy buena persona, y a mí me gusta trabajar en paz, toda llena de tranquilidad y en armonía. Sí que no quiero tener problemas en cuanto a las playas. Bueno, siempre se ha luchado por mantenerlas limpias, pero no es fácil. Pero vamos a hacer lo posible.